Casi llegado a los 5 mil bailarines en este primer evento, realmente impactante. 42 unidades educativas realizaron este recorrido, entre ellas participaron docentes, padres de familias y estudiantes. Los residentes uruneños con cuatro fraternidades folclóricas, entre ellas la modernada de los cocanes, ha estado la cuyahuada, un caporal, es fenomenal el evento. Las agrupaciones que obtengan mayor puntaje competirán para el cierre del festival esta noche. Como maestros y formadores de maestros tenemos el objetivo de fomentar la interculturalidad, de revitalizar nuestros valores en tema de danza y bueno pues tanto talento que tenemos en Santa Cruz.